Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Siempre analizando a fondo un tema de trascendencia, de importancia para la comunidad de Medellín. Hoy vamos a hablar del presupuesto de la ciudad para la próxima vigencia, para el año 2019. Vamos a detallarlo para que los ciudadanos conozcan en qué se va a invertir el dinero de la capital antioqueña. Bienvenido. Y para ese análisis sobre el presupuesto de Medellín, hoy nos acompañan dos secretarios de despacho de la capital antioqueña. Está con nosotros Paula Andrea Palacio, secretaria de Infraestructura. Bienvenida. Muy buenas noches, Juan. Para ti, para el secretario, un honor estar acá con ustedes. Claro, sobre un tema tan interesante y de tanta importancia. Y está con nosotros, lógicamente, así tenía que ser, el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe. Secretario, ¿cómo está? Paulita, Juan Guillermo, muy buenas noches. Y bueno, un gusto pues estar aquí contándole a todos los ciudadanos nuestro presupuesto para el año 2019. Yo quisiera comenzar con unos aspectos globales, con unas cifras globales de lo que es el presupuesto. Ya luego haremos un detalle del mismo. Sí, Juan, el presupuesto del municipio de Medellín, pues es uno de los presupuestos más importantes del país. Presupuesto que para el próximo año es cercano a los 5.3 billones de pesos. Exactamente, 2 billones, 5 billones, 277 mil millones de pesos, que sin duda lo que permite es que todos los ciudadanos pues estemos mejorando nuestra calidad de vida. Y ahorita pues que vamos a desagregar todos los elementos que contiene este presupuesto, pues veremos que se reflejará efectivamente en eso. Claro, se refleja por supuesto en la calidad de vida, en la manera como los ciudadanos podemos disfrutar de más posibilidades. En el caso de una secretaría como Infraestructura es bien interesante porque ahí sí que se ve ese dinero reflejado. Claro que sí, yo creo que la Secretaría de Infraestructura es una secretaría que además permite de una manera tangible poder materializar esas inversiones que se realizan en este presupuesto, las inversiones históricas, yo creo que el alcalde Federico ha sido un pionero en muchos temas del espacio público, un defensor de muchos de los temas que estamos trabajando como el tema de las ciclorrutas, como el tema del Centro Seguro. Ahorita entramos un poco más en detalle en la infraestructura educativa, el mejoramiento de la infraestructura educativa y todo finalmente redunda en lo mismo, en que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y que las familias de Medellín puedan tener disfrute de estos espacios que son para todos. Claro, yo quiero hacer algunas preguntas del televidente común, porque no todo el mundo conoce cómo se estructura realmente un presupuesto. En el caso de un presupuesto como el de la ciudad de Medellín, ¿cómo se puede empezar a estructurar? ¿De dónde provienen los ingresos? ¿Cómo se va haciendo el cálculo? Así es, Juan, mire, los presupuestos se van construyendo fundamentalmente en las rentas que tiene el municipio propias, es decir, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa, la gasolina, todo lo que se denominan ingresos corrientes del municipio de Medellín. Hay otros recursos que transfiere el gobierno nacional, los que se denominan sistema general de participaciones, que ahí aproximadamente son 1.4 billones de pesos. Y otros recursos que son bien importantes, y acabamos de pasar por un debate importante en el Consejo, y son los recursos que provienen de EPM, de las utilidades que le transfiere EPM al municipio de Medellín, que sigue siendo definitivamente un hecho demasiado, demasiado importante. Y lo que uno dice, eso es una bendición, poder tener esos recursos. Yo creo que es la única ciudad en América Latina que puede recibir cerca del 20% de sus ingresos de una empresa netamente pública y que hace parte de todos estos elementos que componen el presupuesto del municipio de Medellín. Qué bien, entonces son los ingresos propios, son los ingresos que vienen de la nación. Y en el caso ya interno de una secretaría, por ejemplo, como infraestructura, ¿cómo empieza a trabajar de manera coherente con el plan de desarrollo, por supuesto, para lograr una tajadita que valga la pena, secretaria? Y vale mucho la pena, porque la apuesta ha sido también grande por estos proyectos estratégicos de ciudad. ¿Cómo es el proceso de planeación? Inicia en el plan de desarrollo. El plan de desarrollo plantea unas líneas y unos retos en los cuales se han asociado unos proyectos y unos programas. Esos proyectos entonces empiezan a financiar desde el primer año de gobierno. Los diferentes años del gobierno van teniendo, digamos, unos recursos que se van incorporando para que puedan hacerse realidad. Y digamos que los dos primeros años de gobierno, sobre todo el año 2016, es un año muy de planeación de esa infraestructura, muy de planeación de esos proyectos que tienen un ciclo de maduración también importante desde la etapa de diseño, desde todos los permisos, trámites y aprobaciones. Y en el 2017 y 2018, para nuestro caso, se da una gran inversión, se da una gran apuesta también desde ese presupuesto municipal para que se puedan detonar ya las obras, podamos salir a licitar los proyectos. En 2019 vamos cerrando ya, digamos, un ciclo importante, pero en el que también vamos a tener muy buenos recursos, no solamente para finalizar esos proyectos estratégicos que vienen asociados a ese plan de desarrollo, sino también para el mantenimiento de la ciudad, que es uno de los componentes importantes y una apuesta que el alcalde quiere dejarle a la ciudad. Y es no solamente lo nuevo, no solamente el proyecto estratégico, sino también recuperar lo que existe, ponerlo bonito, que la gente pueda sentirse orgullosa de la ciudad que tenemos. Definitivamente que haya un reflejo claro de dónde están los recursos de ciudades, se puedan ver y se puedan palpar. Pero en esa mecánica, digamos que el presupuesto luego se pone a consideración del Consejo y justamente estamos en esa etapa. Ya hubo una primera votación, un primer debate en el cual fue aprobado y que sigue. ¿Y por qué va el Consejo? Efectivamente, el tema es, nosotros presentamos el proyecto de acuerdo como proyecto de acuerdo al Consejo. En este sentido, con los concejales se tiene una discusión. Cada secretario pasa al tablero a contarle a cada uno de los concejales. Aquí es donde se hace efectivamente el control político y de las inversiones del municipio de Medellín. Cada uno de nosotros pasa, le cuenta al Consejo qué ha hecho, cuáles han sido sus logros. Y de acuerdo a los recursos que nosotros le asignamos a cada secretario, pues ellos le cuentan en qué se va a invertir, en qué programas y en qué proyectos. Ahí hemos surtido una etapa de casi mes, mes y medio, donde hemos tenido cuatro plenarias, más de 50 reuniones, secretarías, entidades descentralizadas, entidades en las cuales el municipio de Medellín tiene acciones, paso EPM, paso el metro, todas estas entidades donde nosotros tenemos de alguna manera como municipio participación. Y ahí es donde se va armando toda la discusión y que termina, como fue el día de ayer, en una primer plenaria de comisiones del Consejo y aprobada en primer debate. Y el próximo lunes, 26 de noviembre, ya es la aprobación definitiva de darse del presupuesto general del municipio de Medellín. Es bien interesante, secretaria, entonces, hablar de ese control que hace el Consejo, porque de alguna manera esa actividad de pasar al tablero, supone que cada secretaría tiene que mostrar los logros para que efectivamente el rubro que le entregan en el presupuesto tenga un impacto real, no simplemente la cifra como está, sino que se revisa lo que se ha hecho, qué méritos se han hecho para continuar y cuál es lo que realmente se va a hacer. Claro que sí, como lo decía el secretario Orlando, realmente es casi que un proceso de rendición de cuenta y de solicitud. Entonces, rendimos cuenta de lo que ejecutamos, pues obviamente yo creo que es un acto también en el que se genera confianza, porque efectivamente si el Consejo ve que las inversiones que han aprobado años anteriores se vienen ejecutando y llevando de buena manera, pues también tenemos ese visto bueno y también tenemos esa aprobación para lo que sigue. Entonces, yo creo que es un proceso muy interesante en el que ese control político se da, pero que también es una oportunidad para contarle al Consejo y a la comunidad en estos espacios lo que se va haciendo. Que a veces, digamos que los espacios ante tantas inversiones, ante tanta cantidad de cosas, pues se quedan los accionarios de pronto un poco estrechos para socializar estos temas. Entonces, es un espacio muy interesante. Este año tuvimos, incluso la Secretaría de Infraestructura tuvo un espacio grande de tiempo, porque son muchas las cosas y son muchos los proyectos que ya se han adelantado. Quisimos contarle un poco a nivel de detalle al Consejo todo esto. Claro. En el Consejo pueden presentarse algunos ajustes, justamente a raíz de esas presentaciones o de inquietudes de los mismos concejales. ¿Esa cifra inicial puede tener alguna variación? ¿Viene en el total o viene en la manera como se reparte? Efectivamente, yo creo que esa es parte de la discusión. Cuando se entra a analizar las coberturas sociales, las obras de infraestructura que se van a realizar o hay que complementarlas con algunos recursos para poder materializarlas, yo creo que es una discusión muy interesante. Y efectivamente, así ocurrió. Así ocurrió con este presupuesto. Nosotros llevamos un monto inicial y gracias a esas mismas discusiones y a esa posibilidad que se da dentro del Consejo de ajustarlos, le incorporamos cerca de 77 mil millones de pesos al presupuesto adicionales, que finalmente ahorita tendremos oportunidad de decir a qué y en qué lo destinamos. pero yo creo que es también muy valioso. El alcalde siempre lo ha dicho y es el respeto por el Consejo y es esa posibilidad que se da de que un proyecto cuando entra, pues, entre a mejorarse de acuerdo a la propuesta que nosotros hicimos. Y para eso es ese buen trabajo que se hace conjuntamente y esa sinergia con el mismo Consejo. Claro, que no sea simplemente un trámite administrativo, sino que sea un ejercicio, como bien expresaba la Secretaría de Infraestructura, de rendición de cuentas, de solicitud con un plan bien elaborado. Así es, señor. Pues, realmente es bien interesante este tema de los presupuestos, en este caso en la ciudad de Medellín. Pero yo tengo una pregunta adicional en ese tema estructural y es, hombre, que definitivamente Medellín tiene unos recursos muy significativos, sobre todo los que provienen de sus propios medios, y eso se debe a qué? O sea, ¿de dónde Medellín saca el dinero cuando muchas ciudades uno ve que realmente viven con muchas estrechezas y muchas dificultades? Bueno, lo primero es que esto es un municipio que ha sido financieramente muy bien manejado. Yo creo que a lo largo de los años, pues, lo que se ha venido haciendo es efectivamente tener unas finanzas sanas, sostenibles en el tiempo. Y aprovecho también para contarle a los televidentes y a toda la ciudad que precisamente este fin de semana, una de las firmas calificadoras de riesgo más importantes del mundo, pues, nos da una calificación triple A y resalta efectivamente esa sostenibilidad financiera que tiene el municipio de Medellín. Eso es garantía de que la ciudad puede seguir avanzando financieramente. Y en ese sentido, pues, otro reconocimiento mucho más grande es a los ciudadanos. Mire, a los ciudadanos, porque de cada 100 facturas que nosotros emitimos, nos pagan 85 y los que no nos pagan muchas veces no es porque no quieren, sino porque no tienen, pero tenemos facilidades de pago y finalmente terminan pagando sus impuestos. Entonces, yo creo que ese es un valor muy importante que tiene nuestra cultura y que tiene la ciudad y que permite que nosotros garanticemos, cuando presupuestamos, cuando planeamos, que ese 85% de los recursos que ingresan los podamos destinar tranquilamente, porque toda esa historia nos ha permitido, insisto, planear y planificar la ciudad de acuerdo a esos hábitos de pago. Y yo lo decía ahora también que es un valor que tiene esta ciudad y que se ha venido construyendo durante más de 60 años y es EPM. EPM transfiere, para el próximo año, transferirá 1.1 billones de pesos al municipio de Medellín, que ese es casi el 20% del presupuesto. Entonces, yo creo que también es importante resaltarlo y se da gracias a que lo estamos haciendo de una manera correcta y que la gente confía y ve efectivamente en cada barrio que el municipio le está llegando, que el municipio está haciendo presencia y que sus impuestos están ahí bien invertidos. Que se ven. Y yo quería destacar ese tema porque de alguna manera la secretaria lo había tocado en una respuesta anterior. De ahí la importancia de esas rendiciones de cuentas, de mostrar que efectivamente las obras se hacen. Cuando el ciudadano ve que su platica se invierte, que no se pierde, que efectivamente le mejora su calidad de vida, pues esa es una motivación adicional para decir, hombre, yo pago impuestos y los pago de alguna manera con gusto. Claro que sí. Yo creo que al principio mencionábamos un poco una secretaría como la infraestructura permite que se vean, digamos, materializadas estas obras, aunque también hay inversiones en lo social inmensas. Yo creo que esta administración ha hecho un esfuerzo gigante. El secretario seguramente ahorita a nivel de detalle va a contar, pero la inversión en los temas de educación, en los temas sociales son muy importantes. No las podemos ver, digamos, tan tangibles como las obras, pero son inversiones que en el corto, mediano y largo plazo van a tener efectos, impactos muy positivos en la comunidad. Sin duda alguna. Son propuestas que van y apuntan al tema de sembrar cultura, que son procesos que demoran un poco más, pero que definitivamente le apuntan a otro concepto fundamental en el cual Medellín está absolutamente comprometido, que es el tema de la equidad, el tema de la inclusión, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Igual nos encanta que en estos programas participe el televidente, por eso los invitamos a que puedan estar con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Canal Telemedellín, en Facebook, arroba Telemedellín en Twitter, en ambos casos con el hashtag punto de giro TM. E igualmente salimos a la calle a preguntarle a los televidentes, a los habitantes de Medellín, cómo ven realmente reflejado el presupuesto de Medellín. Estas son sus respuestas. Reflejado en las vías como tal, como los peatones, los senderos peatonales, los paraderos de bus, las ciclorrutas que han hecho una inversión en las ciclorrutas, ayudando a la movilidad en ese sentido, pues lo he visto reflejado en eso. Las zonas verdes, la avenida Oriental y otros sectores de Medellín es lo que yo he visto como más inmediato, que ha sido más progresivo. En la educación, por ejemplo, en los proyectos de Sapienza es donde más los he visto. Oriental me parece que lo que han invertido ha sido una cosa muy bonita, por los árboles, la frescura que da para la ciudad. En las actividades que hace o en comienzo para los niños, me parece que ahí se ven como reflejados en infraestructura, pues como en las áreas verdes de acá, de toda la área, pues como de la Oriental. Pues en los últimos años yo creo que están invirtiendo en infraestructura, pues se ve que están como remodelando y arreglando todas las calles de la ciudad. Pues secretario, están muy bien enfocados los televidentes, los habitantes de Medellín. Yo creo que la gente está evidenciando, está sintiendo que la inversión le está llegando y llama la atención que la gente, pues aparte de lo que ve en infraestructura, también reconoce las apuestas sociales. Yo creo que ese es un cambio también importante que se da en la cultura de la ciudad en reconocer programas tan importantes como Buen Comienzo, que a través de la Secretaría de Inclusión Social se viene realizando y de educación se viene realizando programas tan importantes como las becas de educación superior a través de Sapiencia. Mire, nosotros estamos invirtiendo en solo educación superior. Presupuesto de la Secretaría de Educación es cercano al 26%. Si usted le suma el presupuesto de Sapiencia, que son 190 mil millones de pesos. ¿En becas? En becas, solo becas. Si usted le suma la inversión en las universidades que tiene el municipio de Medellín como el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, la inversión en educación supera el 31%. Entonces yo creo que eso es bien relevante, esa es una apuesta que hoy está haciendo el alcalde Federico Gutiérrez desde su concepción de seguridad integral, desde el modelo de seguridad integral. Él lo dice en cada uno de los escenarios, no hay mejor herramienta contra la inseguridad que efectivamente formar a los jóvenes, sacarlos de ese conflicto y de esa violencia que tradicionalmente se ha venido dando y esa es la gran apuesta. Nosotros tenemos un mapa que trabajamos de la ciudad y es ir cerrando esa brecha donde de cada 10 bachilleres que se gradúan tenemos barrios en los cuales solamente 3 entran a la universidad. Por eso está gran apuesta para ir cerrando esa brecha. Nosotros aspiramos y esperamos que con esta apuesta sean 5 de 10 o 7 de 10 que estén estudiando, que entren a la universidad y yo creo que eso nos va a permitir y el presupuesto es muy vicente, aquí está, la plata está destinada, aquí están los recursos. Ahora lo que necesitamos es que los jóvenes accedan a educación superior. Realmente es efectivamente una apuesta muy linda que tiene Medellín la apuesta de la educación porque la educación es el arma mediante la cual vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a ser una ciudad muchísimo más equitativa. Vamos a ir a un primer corte, unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir analizando cada una de las cifras, cada uno de los rubros, hacia dónde va el dinero del presupuesto de la ciudad en el 2019. Ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Estamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema del presupuesto de la ciudad para la próxima vigencia, para el año 2019. Y si bien decíamos de las respuestas de los habitantes de la ciudad que están bastante bien enfocados, pues la verdad secretaria hay muchas flores para las tareas de la Secretaría de Infraestructura, sobre todo cómo se destaca la intervención del centro. Claro que sí, yo creo que además eso nos pone más retos todos los días, porque como bien decía el secretario Orlando, ahorita nosotros nos basamos en unos mapas sociales para poder generar las intervenciones y es mirar también a nivel de infraestructura cuáles son esas áreas de ciudad donde necesitamos revitalizar, hacer un proceso de acupuntura urbana y ahí empezamos a sumar una cantidad de proyectos, unos grandes, otros de intervenciones livianas y tenemos más de 900 obras en este momento para la ciudad que pues digamos que a nivel del ciudadano generan un gran impacto porque llegar por ejemplo a organizar un andén, a organizar un jardín, pero además también a tener una obra importante, por ejemplo, como el desarrollo que está teniendo el centro de la ciudad a nivel de espacio público o los proyectos viales o la sostenibilidad y recuperación de la malla vial, entonces digamos que toda esa suma de obras, unas grandes y como te digo otras que son más puntuales en los barrios van generando ese mapa social ese impacto también de acupuntura urbana en las diferentes zonas. Pero yo creo que eso tiene un aspecto muy destacable y que valdría la pena comentar con los televidentes y es que se ha cambiado mucho el concepto de la obra de infraestructura de alguna manera hace algunos años eran obras de cemento, era el cemento por el cemento, pero hoy son obras que como bien indicaba el secretario de Hacienda tienen un profundo impacto social, entonces es la obra pero que impacta a la comunidad. Así es, es que el sello de esta alcaldía es un sello también de ciudad sostenible y ciudad verde. El alcalde Federico se ha puesto una tarea y es no únicamente dejar grandes obras sino obras que sean sostenibles y sostenibles obviamente desde lo ambiental que es un componente fundamental pero también sostenibles desde lo social, desde esa apropiación que tenga el espacio público, los ciudadanos a través de ese espacio público, desde la sostenibilidad también financiera, obras que nosotros en el tiempo podamos seguir manteniendo y podamos dejar en buen funcionamiento siempre. Entonces yo creo que todo ese componente de lo que es sostenibilidad se ha llevado a los diferentes proyectos del plan de desarrollo buscando que la ciudad en muchos años pueda disfrutar y hay un proyecto que digamos es el sello más relevante de todo ese proyecto de ciudad sostenible y es el proyecto de los corredores verdes. Ahí se ha hecho una apuesta muy importante desde la Secretaría de Hacienda y desde todas las secretarías que apoyan este proceso como la Secretaría de Medio Ambiente, todo el Jardín Botánico con el que también trabajamos de la mano, es como llevamos esta ciudad por un camino a futuro de una ciudad que sea más ecológica, más verde y que recuperemos esos espacios de ciudad también donde hoy por condiciones de crecimiento, por condiciones de crecimiento no solamente de población sino de parque automotor, de las zonas de cemento y zonas ya pobladas y conformadas de una manera en muchos casos hasta desordenada como vamos organizando la ciudad en estos términos. Los corredores verdes que nos propusimos son 30, este año vamos a cerrar con 25 de esos 30 corredores, 12 de quebrada ya casi todos finalizados y 15 de vías de los cuales para el año entrante todavía tendremos 3. Entonces digamos que son retos muy importantes pero que van dejando a la ciudad un sello para futuro, yo creo que hoy lo vemos bonito pero en futuro cuando empecemos a sentir ese impacto sobre el medio ambiente que tienen estos corredores verdes pues va a ser mucho más positivo y que esperamos que se refleje en otras zonas de ciudad, nosotros tomamos un cuadrante de ciudad muy importante que es el del centro y otras zonas digamos de vías principales y quebradas pero seguramente que es un proyecto que en futuro tendrá un desarrollo superior. Sin duda alguna pero que ya hoy incluso con lo que se ha hecho hay un reconocimiento y así lo pudimos observar por parte de los ciudadanos. Vamos a volver justamente con ellos porque tienen algunas inquietudes para el panel. Mi pregunta para el panel es ¿qué faltaría en el Consejo de Medellín para la aprobación del presupuesto? Pues de alguna manera habíamos tocado el temita pero digamos que ya un poco en detalle ¿qué viene en ese segundo debate secretario? No, básicamente es la discusión en ese segundo debate nuevamente de los proyectos nuevamente de los proyectos y ya la aprobación definitiva del presupuesto. Entonces estamos a un pasito después de haber surtido como lo decíamos al comienzo pues casi un mes y medio casi dos meses de discusión con los concejales ponentes y con algunos otros concejales que participaron pero ya es como el toque final el próximo lunes 26 de noviembre al presupuesto. Muy bien yo quiero entrar a detallar algunas de las cifras que se han manejado en este presupuesto y quiero destacar fundamentalmente la proporción de inversión funcionamiento y servicio de la deuda porque es que parte vital de un presupuesto no es solo que sea una cifra muy grande sino realmente cuántos de esos recursos van a ser efectivamente de inversión y aquí tenemos una cifra muy significativa Sí Juan Guillermo mire casi el 80% casi el 80% de estos recursos van a inversión el municipio pues tiene que funcionar tiene que tener un presupuesto para poder pagar a sus empleados para poder administrar los bienes que tiene el municipio pues que es básicamente el funcionamiento pero también es un municipio que tiene un endeudamiento que tiene un endeudamiento cercano hoy a los 1.3 billones de pesos y que tenemos hoy con los ingresos corrientes la posibilidad y la capacidad para pagar las deudas e incluso para endeudarnos un poquito más estas ciudades pues tienen más necesidades que recursos yo creo que es importante contarle también a la ciudad que como pasa en la economía familiar uno se tiene que endeudar para conseguir las cositas y pasa exactamente lo mismo con el municipio de Medellín y por eso obras hoy estamos apalancando obras que la gente está evidenciando como el centro estamos apalancando pues muchos muchos temas proyectos estratégicos pues los estamos apalancando también con deuda pero la gente está evidenciando que el disfrute depende también de la forma como nosotros podamos tener esa capacidad de endeudamiento y de llevarle más recursos al presupuesto claro eso de todas maneras significa y es una inquietud que ha surgido de muchos ciudadanos que por lo pronto en este presupuesto no hay un impacto directo por la situación de EPM y la situación de Hidroituango nosotros cuando concebimos producto de la contingencia presentada el 28 de abril de Hidroituango pues de una manera muy responsable muy juiciosa tanto la empresa como la junta directiva y su presidente que es el alcalde el doctor Federico Gutiérrez pues nos sentamos a construir los escenarios para que la empresa pudiese seguir avanzando y también para que se garantizaran las transferencias al municipio de Medellín por eso es que lo que hemos venido haciendo y el impacto en el presupuesto del municipio de Medellín en el próximo año y en los años que vienen pues va a ser mínimo y vamos a atender las dos realidades una que la empresa siga su curso su trámite normal que la empresa pueda atender las inversiones que tiene que atender pueda atender el servicio también de la deuda que tiene como EPM pero también lo más importante que nos pueda seguir transfiriendo recursos yo no me imaginaría hoy con tantas necesidades sociales que EPM no le pudiese transferir ese billón de pesos que hoy le transfería a Medellín por eso lo que dimos la discusión que se dio en el consejo hace unos días con la aprobación en su gran mayoría de los concejales de la enajenación de algunas acciones que tenía EPM en algunas empresas yo creo que fue un voto de confianza no solo para la administración sino una responsabilidad inmensa con la ciudad porque es que los recursos de EPM van para salud los recursos de EPM van para las becas los recursos de EPM van para buen comienzo y yo creo que eso no es más eso no es una cifra fría eso no es un número frío eso es un número que al final se traduce en esa señora que en la mañana puede llevar a su hijo al jardín de buen comienzo con los recursos que nos llegan de EPM por eso nosotros hemos asumido con toda la responsabilidad y el impacto que esto ha tenido por fortuna ha sido inferior a lo que hubiese podido ser pero ese ha sido nuestro compromiso con la ciudad claro estaba yo mirando realmente la distribución de los recursos para cada una de las secretarías y de los programas y primero la educación pues ya bien lo indicaba el secretario con las cifras pero está salud está el tema inclusión que de alguna manera es muy transversal prácticamente a toda la tarea de la administración infraestructura seguridad y desarrollo económico esos son pilares fundamentales del plan de desarrollo de esta administración y realmente eso que ha generado la confianza ciudadana porque la conjunción de cada uno de estos elementos ha supuesto un paso de avanzada de la ciudad secretaria así es Juan Guillermo yo creo que mencionaron muy bien son digamos 10 secretarías que tienen el pareto de la inversión del plan de desarrollo sin desconocer pues que otras secretarías también tienen inversiones muy importantes yo creo que el presupuesto que tiene Medellín es un presupuesto histórico y todas las secretarías nos sentimos supremamente respaldadas en la gestión con la inversión que se puede hacer para los diferentes programas y proyectos el hecho de no decir que puede ejecutar en el caso por ejemplo de la Secretaría de Infraestructura que está cerrando este año casi con 900 mil millones de pesos para obra pública yo creo que es un hito histórico igual la inversión que tuvimos muy similar en 2017 para infraestructura la que vamos a tener el año entrante que nos permite cerrar esos proyectos estratégicos eso es un hecho pues digamos sin precedentes un ejemplo la malla vial de la ciudad nosotros encontramos una malla vial en el 2016 en condiciones regulares con un estado de deterioro bastante alto y con unas inversiones anteriores muy disminuidas en lo que era la necesidad real de la malla vial esta administración ha llegado a incrementar casi en un 200% la inversión que se había hecho en los últimos cuatro años cerrando en 2019 con casi 300 mil millones de pesos solo para la malla vial lo que nos permite dejarla en buenas condiciones y que también pues nos permite que la ciudadanía sienta esa confianza como tú decías ahorita a través de lo que se viene haciendo ese es solo un ejemplo digamos de inversión de inversión muy importante pero adicional tenemos también otros proyectos en los que ha depositado también el alcalde y el secretario de Hacienda la confianza a las diferentes secretarías para otorgar los recursos y el consejo pues obviamente también quien hace parte fundamental de que podamos contar con ese presupuesto que podamos tener los recursos pero que también podamos ver evidenciado para el ciudadano ese impacto que van teniendo los diferentes programas proyectos y obras sin duda alguna luego en el desarrollo secretario también es otra pregunta del común puede haber ajustes es decir uno se presupuesta pero digamos que en el camino las cargas se van acomodando decían los abuelos así es se puede presentar lógicamente ya en el desarrollo del próximo año que haya ajustes que haya de pronto algunos traslados presupuestales que ante una necesidad específica o una situación coyuntural se pueda también manejar de alguna manera con la flexibilidad propia del día a día si es una autorización que también da el consejo que prevé la norma y que yo pueda efectivamente pues hacer algunos traslados presupuestales pero también hay otro hecho que es importante y es que cuando nosotros presupuestamos unos ingresos que al final terminan siendo en muchos casos superiores a lo que habíamos presupuestado o porque hacemos una mayor gestión de cartera nos pagan más ciudadanos o también como en casos anteriores EPM se compromete a trasladar unos recursos pero que al final del ejercicio financiero y el ejercicio contable pues termina transfiriendo más recursos entonces lo que hacemos es unas adiciones presupuestales se llevan al consejo y también se le incorporan a las distintas secretarías nosotros planeando financieramente el municipio hemos tratado de priorizar de dejar todas las coberturas sociales en su gran porcentaje digamos hoy programas de educación de inclusión social de salud tienen garantizado los recursos de comienzo a fin de año digamos que eso es una gran apuesta que también hemos hecho porque en esto se presenta pues contractualmente algunas dificultades cuando usted digamos no tiene esos recursos hasta final de año entonces es un reproceso y trae algunas ineficiencias nosotros nosotros hemos procurado que esto sea un gobierno más eficiente más consecuente que planifique y planee más la ciudad obviamente pues como como en todo este tema de lo público pues van a haber obras que seguramente no se alcancen a realizar el año 2019 pero sí debemos ser muy responsables en garantizar que todas estas obras tengan los recursos suficientes para que se terminen nosotros pues efectivamente hemos tenido algunas afugias en algunos momentos porque algunas obras pues no tenían los recursos para poderse terminar y estamos hablando y hoy lo estamos llevando al consejo cuando nosotros llegamos el hospital de Buenos Aires es un hospital que está concebido casi entre los 70 80 mil millones de pesos y encontramos 20 mil millones de pesos entonces tuvimos que adicionarle casi 60 mil millones que hoy apenas estamos terminando los de adicionar en este año 2018 y en el presupuesto van otros cerca de 14 mil millones de pesos para terminar el hospital de Buenos Aires y así muchas otras obras muchas otras obras que nosotros pues financieramente decidimos que tenían pues que hacerse y realizamos y priorizamos esa posibilidad de terminar una cantidad de programas y proyectos que venían desfinanciados como vemos es realmente un tema bien interesante un tema que nos compete a todos los habitantes de Medellín este del presupuesto para el 2019 unos mensajes institucionales y regresaremos para la parte final de Punto de Giro Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema del presupuesto de la ciudad para la próxima vigencia recuerde que usted puede participar con nosotros en el programa a través de las redes sociales canal Telemedellín en Facebook y arroba Telemedellín en Twitter en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM veníamos hablando secretaria de un tema muy interesante que es justamente cómo hay que ajustar los recursos para un montón de obras que se van encontrando en el camino que tienen faltantes o que tienen imprevistos cómo se hace ese ajuste porque entiendo que a lo largo de la administración han sido varias esas obras que han merecido un cuidado especial que han ido a cuidados intensivos prácticamente por el tema de recursos económicos Claro, acá es un tema muy importante Juan Guillermo y a toda la comunidad y es que cuando entra una administración municipal normalmente se encuentra con proyectos que están en ejecución y eso pasa en todas las administraciones en el caso particular de esta administración nos encontramos con proyectos de gran envergadura de obra pública como el proyecto Parques del Río como el proyecto Ciudadela Universitaria como el Hospital General como los mismos recursos de la malla vial y como otros proyectos plazoleta gastronómica proyectos que venían ejecutándose pero que no tenían el financiamiento adecuado y que además en términos técnicos también estaban muy crudos el proyecto Parques del Río por poner un ejemplo es un proyecto en el que esta administración ha invertido más de 157 mil millones de pesos y eso es un hito muy importante porque no solamente venimos ejecutando esas obras del plan de desarrollo del alcalde Federico sino también en un acto de responsabilidad con las ciudades finalizar los proyectos que se vienen ejecutando de tiempo atrás cerrarlos de manera adecuada porque también han tenido dificultades técnicas algunos nosotros nos encontramos por ejemplo con el proyecto de los balsos con inferior un proyecto fallido donde tenía una dificultad técnica gigante donde ya habían pasado dos contratistas y habían pasado digamos con muchas dificultades nosotros llegamos a enderezar un poco ese camino pudimos entregarle a la comunidad esta obra y pudimos continuar también con los demás proyectos del fondo de valorización haciendo un proceso también de saneamiento financiero del fondo ahí pues el secretario de Hacienda que preside este consejo directivo ha generado unos aportes gigantes yo creo que no es solamente la responsabilidad que tenemos frente a un plan de desarrollo Juan Guillermo sino la responsabilidad que tenemos también frente a todos esos proyectos de ciudad que de alguna manera encontramos desfinanciados con una desfinanciación muy grande nosotros por ejemplo el tranvía de Ayacucho para poder finalizar obras aportamos más de 62 mil millones de pesos y adicional a que en 2016 empezamos a pagar la deuda del proyecto más de 42 millones de dólares se han pagado en esta administración ya del proyecto tranvía de Ayacucho todos esos son hitos muy importantes la obra pública tiene inversiones pues digamos muy considerables y de gran peso dentro de ese presupuesto y por eso también digamos que van volviéndose ese pareto del plan de desarrollo en inversión muy claro realmente vamos justamente con los ciudadanos porque ellos tienen inquietudes sobre este tema del presupuesto mi pregunta es yo he escuchado que al presupuesto de 2019 se le va a hacer una reducción del 10% entonces mi pregunta es en qué rubro esa reducción va a tener incidencia qué aspectos se van a ver afectados con esa reducción secretario una inquietud muy válida pero que tiene una explicación técnica sí yo creo que es muy importante Juan la pregunta por lo siguiente cuando nosotros planeamos y planificamos nuestra estructura financiera del plan de desarrollo pues contemplamos que habían dos años que iban a ser los dos años de la gran apuesta por la materialización de proyectos como el centro los cerros tutelares el mismo cable picacho pues grandes obras y grandes proyectos entonces decidimos que en estos dos años entre el 2017 y 2018 insisto pues íbamos a tener la mayor capacidad financiera la mayor posibilidad de acceder a recursos del crédito este año por ejemplo estamos accediendo a recursos del crédito del orden de los 470 mil millones de pesos 2018 el próximo año serán de 153 mil millones de pesos vamos a endeudarnos menos porque ya venimos avanzando en todos estos proyectos estratégicos también hay un elemento pues que hay que es muy importante y es que este año terminamos de recibir los recursos que provenían de la venta de acciones que EPM tenía en Isagen entonces están incorporados en el presupuesto del año 2018 y obviamente pues ya no están en el 2019 aquí no se ven impactados pues ninguno proyecto específicamente porque así estaba planeado estaba planificado de esa manera y de alguna manera lo que nosotros queremos es tener los recursos suficientes para terminar estas obras pero también y lo más importante nuestras coberturas sociales esas están garantizadas con este presupuesto se ve inferior efectivamente por lo que acabo de mencionar pero que no va a tener ningún traumatismo pues en el cumplimiento de este plan de inversiones de cada una de las secretarías incluso muchas de ellas van a tener unos porcentajes superiores en inversión de lo que tuvieron el año pasado claro uno podría decir que es un tema más cíclico que cualquier otra cosa es decir cada presupuesto tiene unos aspectos fuertes efectivamente pero si valdría la pena señalar secretario que si uno hace una totalización de los presupuestos de toda la administración del plan de desarrollo de la administración de Federico Gutiérrez hay una cifra superior a lo que estaba presupuestado en los cuatro años aquí hay una en todo este tema público y de finanzas públicas y de planeación hay una carta de navegación hay una ruta y esa ruta pasa por los proyectos y por los programas y los proyectos y pasa por la financiación de estos cuando nosotros concebimos el plan de desarrollo de acuerdo a la dinámica del marco fiscal de mediano plazo o sea la financiación del municipio durante los diez años siguientes encontramos que teníamos una posibilidad de hacer inversiones por 16 billones de pesos con todo este ejercicio financiero mejorando los ingresos más posibilidades de que EPM nos transfiriese más recursos pues llegamos a que el presupuesto de estos cuatro años va a ser cerca de cuatro billones superior a lo que estaba concebido a lo que estaba concebido inicialmente en el plan de desarrollo ese nos da incluso para otro programita mucho más largo Juan Guillermo porque de verdad que ha sido un ejercicio muy interesante y donde repito pues el ciudadano ha sido fundamental esto se hace con la capacidad que tiene el municipio de recaudar sus impuestos y otras variables financieras que le hemos incorporado a esta dinámica presupuestaria Secretaria si algún despacho puede evidenciar ese tema cíclico al cual se refería el secretario de Hacienda en la respuesta anterior es la Secretaría de Infraestructura porque ese tenía un ciclo digamos de un primer año de mucho estudio dos años de una fuerza inmensa en el desarrollo de las obras y entonces ese año 2019 es el de cierres podemos llamarlo como se enfoca ya a lo que viene en esa recta final claro que si el 2019 es el año ya de entregar los proyectos de empezar este año empezamos ya a entregar proyectos importantes por el año entrante tendremos ya Pablo Picacho ya podemos ver la transformación de la malla vial el proyecto de 100 parques en un altísimo porcentaje ejecutado el proyecto de corredores verdes este año finaliza casi en un 80% de su ejecución las intervenciones digamos que también se realizan en ciclorrutas y bien todavía es un reto porque el tema de ciclorrutas es complejo teniendo ya la dinámica que tenemos en términos de movilidad pero este año cerraremos con un amplio porcentaje y el reto del año entrante es poder culminar con esa meta de 80 kilómetros nuevos para la ciudad proyectos como los intercambios que realizaremos sobre la 80 el proyecto de la avenida oriental con metro plus son obras que ya se empezarán a evidenciar que se empezarán a dejar listas y que la gente en 2019 va a poder recibir eso es el 2019 en términos de obras entrega y finalización entrega y finalización eso en el campo de la infraestructura pero en ese tema social es inmenso realmente la forma como se va a invertir los recursos en esos programas que le llegan al ciudadano que estoy de acuerdo se ven menos en el corto plazo pero se verán muchísimo a futuro de la ciudad yo le quiero mencionar aquí Juan Guillermo dentro de la lista que tenemos aquí de las secretarías mire la segunda la segunda inversión más grande es en educación vamos a invertir 623 mil millones de pesos perdón salud salud perdón 623 mil millones de pesos en salud en inclusión social vamos a invertir 334 mil millones de pesos en sapiencia como lo decía ahora educación 190 mil millones de pesos el INDER va a tener una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos cultura va a tener una inversión de 94 mil millones de pesos ISBIMET una inversión de 82 mil millones de pesos y aquí me puedo quedar otro ratico mujeres juventud y otras secretarías medio ambiente tendrá una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos entonces yo creo que esto es un presupuesto muy amplio y que vale la pena resaltar ese componente social que tiene este presupuesto y también vale la pena hacer una anotación del presupuesto participativo una apuesta que tiene Medellín y que está lógicamente resguardado en el presupuesto 2019 yo creo que es un mecanismo que posibilita a los ciudadanos que le da esa posibilidad de que haga intervenciones en su misma en su mismo barrio y el presupuesto tiene contemplado para este para este elemento 198 mil millones de pesos a los que pueden acceder los ciudadanos dentro de una priorización que se realiza y donde siguen siendo temas importantes como educación la misma infraestructura que nos están pidiendo hoy los ciudadanos pero que encuentran en este presupuesto esa posibilidad de que sus barrios sean mejorados permanentemente con estas intervenciones sin duda alguna es una política muy interesante que por supuesto se irá afianzando cada vez más a medida que el ciudadano como bien hemos dicho a lo largo del programa siga viendo con confianza que los recursos se están invirtiendo en forma adecuada pues secretaria de infraestructura muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros por contarnos sobre toda esta tarea sobre todo de la secretaría de infraestructura porque definitivamente allí sí que se ven reflejados los dineros de los ciudadanos así es muchas gracias Juan Guillermo a ti al secretario a toda la comunidad quien ha participado activamente de este programa y bueno en Medellín está en obra seguimos en obra sin duda secretario hay satisfacción porque realmente el proceso ya pasó el primer debate en el consejo y el lunes debe quedar absolutamente aprobado para mirar con tranquilidad el cierre de la administración actual así es Juan Guillermo y una vez más agradecerles a los ciudadanos que gracias al pago oportuno de sus impuestos que gracias a esa confianza que tiene en la administración y que la hemos venido demostrando permanentemente pues podemos decirle que conjuntamente con el consejo pues vamos a llevarle un presupuesto muy importante para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos sin duda alguna Paula Andrea Palacio secretaria de infraestructura Orlando Uribe secretaria de hacienda estuvieron con nosotros esta noche contándonos un poco sobre los detalles el tema todo el análisis detallado del presupuesto de Medellín para el 2019 gracias a ellos por estar con nosotros a ustedes televidentes por acompañarnos los invitamos a continuar con la programación de telemedellín feliz noche y y y y y y y